La tarde del domingo 23 de julio, la Unidad Estatal de Protección Civil recibió el reporte de un ciclista extraviado en una de las brechas que conduce al Parque Nacional Nevado de Colima, por lo cual oficiales de la Unidad Estatal destacamentados en el Observatorio Vulcanológico iniciaron la búsqueda, reforzados por el personal de las comandancias regionales de Ciudad Guzmán y Guadalajara, sin lograr localizarlo al final del día. La mañana del 24 de julio continuaron los trabajos de búsqueda apoyados por un helicóptero del gobierno del estado con personal especializado del Grupo Aéreo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco. Finalmente, a las 12.50 horas lograron localizar al ciclista identificado como Alexis Pérez, de 15 años de edad, originario del municipio de Cotlán, en la brecha del Floripondio, quien presentó escoraciones y un cuadro de deshidratación, siendo atendido por el personal paramédico de la dependencia para posteriormente ser trasladado vía terrestre a Ciudad Guzmán para ser entregado a su padre, identificado como Juan Carlos Pérez, y recibir atención médica en un hospital de la región. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco recomienda a la población que visita el Parque Nacional Nevado de Colima transitar solamente por los caminos y senderos señalizados y seguir las indicaciones de las autoridades.